Hola como estan bienvenidos a este video y en este video les contaré que traje de la expedición así que vamos con el video bueno había abundantes de estos camarones del género palamonetes así que me traje montones ahora no se ven muchos porque ya se fueron escondiendo pero traje montones y puse un poco en cada uno de los acuarios también con caña no pude sacar nada pero me regalaron unos bagrecitos creo que son del género y me lo de la acá hay uno de esos bagres así lo puedo hacer salir de su escondite para que se pueda ver bueno ahí se fue ahí se lo puede ver bien a uno de los bagres después los demás están escondidos también traje estas plantitas que no se que son todavía y unas llenicias enormes pero que me lo que resultó raro es que todos machos salían no había ninguna hembra y estas que son del tamaño de una hembra son de la forma de hembras pero tienen gonopodio eso me pareció muy raro después te vemos que si tiene el tamaño de un macho y es un macho presas así enormes deberían ser hembras pero son machos eso me pareció muy raro así que no me traje muchos porque no tiene sentido traerme puros machos así que en la próxima salida de pesca tendría que conseguir hembras pero parece que está siendo muy difícil después de mojar no pude traer porque no picaban pero ya próximamente traeré si consigo así que esto es todo lo que traje de la expedición espero que les haya gustado este video si es así denle like, suscríbanse y chau hasta el próximo video